... Álvaro Díaz Nadal, hablando de vacas otra vez con Charruba TV, en una nueva instancia de la Sociedad de Criadores Sancos y de la raza, ¿verdad? Un día espectacular, climáticamente hablando, quizá no bueno del todo para el agro por la falta de lluvias, que se está acentuando otra vez, pero bueno, una verdadera fiesta de la raza Angus, ¿no? Sí, realmente el día es increíble, no parece un día de principios de mayo ya, ojalá nos toquen muchos días así porque los vamos a necesitar, necesitamos que el invierno se demore lo más posible en llegar y también es cierto de que hubiéramos necesitado una lluvia antes de tener una semanita como esta para ayudar a mover los campos, para consolidar los verdeos, las avenas, los reygrases, todo lo que está plantado que no ha crecido, que necesita desarrollo y agua, ¿no? Institucionalmente se va afianzando esta actividad aquí con la rural de Florida, ¿no? Sí, 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 se dan dos situaciones que se potencian, una es la raza, una raza que va para adelante, que cada vez tiene más adeptos, que se consolida por calidad de animales, calidad de carne, por una cantidad de cosas, y la otra es un trabajo muy profesional de la rural de Florida, en un evento que cumplió ocho años, que lo organizan con mucho esfuerzo, con muchas ganas, y todas las cosas que tienen potencial y se hacen con ganas, en general lucen. Se viene un mes intenso para la raza, ¿no? Hace pocas horas nada más, Plaza Angus, donde se notó la excelente oferta y el estado de los ganados, que hablan también de la fortaleza de la raza, venimos de una seca, o estamos en una sequía importante, y lo presentado en la pantalla de Plaza Rural, se notaba el estado excelente de prácticamente todas las categorías, excepto en algunas, pero bueno, eso es natural, es lógico. ¿Y se vienen otras actividades para mayo? Sí, como decís tú, la pantalla es importante, en general la gente cuando va a la pantalla se preocupa, porque sus ganados estén lo mejor posible, o bien presentados por lo menos, y bueno, tenemos que tener en cuenta que venimos de tres años de seca, y muchas veces para el comprador que los ganados estén con un poco menos de preparación, es mucho mejor. Y respecto a las actividades, es cierto, el fin de semana del 18, el jueves y viernes tenemos la Gira Angus en la zona de 33, el jueves vamos a la Estación Experimental de Línea, y el día viernes vamos a Los Tilos, a un establecimiento tradicional de la cría de Angus, y de alguna manera es un reconocimiento a Ingrid Ali, una mujer que siempre ha estado cerca de la raza, desde lugares protagónicos, o de lugares hoy dándole más protagonismo a los hijos, pero una mujer que siempre ha estado al piel de cañón, y que creo que es un reconocimiento merecido la visita a su establecimiento. Y el 26 de mayo tenemos la segunda exposición del Ternero en Trinidad, una exposición, yo diría que inédita, los argentinos que el año pasado tuvieron quedaron encantados, es un formato absolutamente nuevo y novedoso, que no existe en el Uruguay, y creo que en los lugares que conozco yo tampoco, dándole la posibilidad a los terneros de competir de a uno y sueltos, lo que a las cabañas incipientes o que no son súper profesionales, les da la posibilidad de participar, porque preparar un ternero es muy barato, y porque el que no tiene un cabañero permanente y no tiene un ternero que cabre esté y que sepa caminar, se va a jurar suelto, entonces ya tenemos casi 40 cabañas inscriptas, y tenemos unos 130, 140 terneros inscriptos, lo que nos va a asegurar un éxito total, además de hacer una exposición muy práctica. Bueno, probablemente vamos a estar viéndonos en todas estas actividades, como siempre, nosotros detrás de Angus, detrás de las vacas en general, así que la comunicación para todo esto es importante también. Eso es lo más lindo, estar atrás de las vacas. Yo, siempre que puedo, paso el aviso, esta zona del mundo hace 400 años, desde que se introdujo el ganado acá, que vive de la ganadería. Y todavía, todavía, hoy, 2023, la agropecuaria es el rubro que aporta más divisas a las arcas del Estado, así que habla de la importancia de un país ganadero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!